Este programa es presentado por A Love, Coral Gables Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique Metro Bight y Móvil Y su tienda en el Doral EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Hola que tal Acaba de finalizar la reunión Entre Guyana y Venezuela Que se reunieron cara a cara Y con presencia de varios dirigentes de la región Que pretende desactivar la disputa territorial Los líderes de Guyana y Venezuela Aterrizaron el jueves en San Vincent Y las Granadinas buscaban desactivar Una disputa territorial de larga data Que se ha intensificado con los venezolanos Votando en un referéndum para reclamar Dos tercios de su vecino más pequeño Impulsado por socios regionales Presidente de Guyana Irfan Ali Y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Acordaron reunirse en el aeropuerto internacional Argyle En la isla caribeña de San Vincent Pero están presentes también Los primeros ministros de Barbado Dominica, Trinidad y Togao Que también asistieron Y han estado también El canciller colombiano Y otras personalidades La reunión acaba de finalizar Ahora ¿Qué se trataba en esta reunión? Bueno Fundamentalmente dos puntos Presidente de Guyana Ha dicho repetidamente Que la disputa debe ser resuelta Únicamente por la Corte Internacional de Justicia De los Países Bajos Somos firmes en este asunto Y no estaría abierto a discusión Escribió Ali el martes En Twitter Pues en lo que hoy en día es X Por su parte Venezuela insiste que la región del Ezequivo Era parte de su territorio Durante el periodo colonial español Y argumenta Que el Acuerdo de Ginebra De 1966 Entre su país Gran Bretaña Y Guyana La antigua colonia de Guayana Británica Anuló la frontera trazada En 1899 Por árbitro internacional Y señala A su vez Que Quien debe resolver este problema Es la Corte Internacional de Justicia Que debe resolver cualquier Controversia Que exista Maduro Describió como Intromisión Este es un elemento Nuevo Describió como Intromisión Del Comando Sur De Estados Unidos Que ha Iniciado operaciones En el territorio En disputa El Comando Sur De Estados Unidos Realizó operaciones De vuelo Dentro de Guyana Guayana En los últimos días Sabemos que La reunión Entre los dos líderes Tal de acuerdo Afirma El cable De AP Estaba prevista Para un día Aunque muchos esperan Que el desacuerdo Se prolongue Hasta el próximo año Y yo añadiría Que lo va a usar Maduro De acuerdo A su conveniencia Que la precipitación Sobre un proceso Que tenía Su dinámica La Ha buscado Simplemente Por intereses Netamente Políticos Que ya Hemos hablado Hasta la saciedad Todo esto Es consecuencia De La elección De María Corina Machado Mediante Votación De la población Venezolana Había que Borrar Ese acto Y realizó Un acto Paralelo Detrás Del nacionalismo Y con el tema De Guyana Lo cual Le va a servir Para Cualquier Maniobra Jurídico Política Que pretenda Realizar A su beneficio Extraoficialmente Se ha dejado Filtrar Una que otra Conversación Al respecto Lo vamos a tratar Con mucho Lujo De detalle Laura está siguiendo Detenidamente Los comentarios De los cancilleres Y lo que A su vez La prensa Está reflejando Para entrarle A fondo A este tema Hemos invitado A Humberto Calderón Berti Que Ya lo tenemos En la línea Y después De este corte Regresamos Con él Para su análisis Porque La materia Petrolera Está involucrada Además de la Experiencia De Calderón Berti En política Exterior Breve pausa Y al regreso Humberto Calderón Berti Tudor 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 Tudor